Al otro día que tuvimos la reunión con el gobernador, nos llamaron del ministerio y estuvimos reunidos ayer durante un espacio de dos horas, donde nos dijeron que van a tratar de hacer una gestión muy transparente, de valorizar el trabajo del trabajador médico, de tratar de tener insumos y apatología. Por supuesto, nosotros planteamos nuestros problemas y nuestros pedidos, que es la devolución de los descuentos ilegales, lo cual se comprometió a hablar con el gobernador para ver si se puede devolver de paritarias para la salud, que está de acuerdo, nos dijo la ministra, pero que necesita un tiempo. Y de la situación sanitaria de toda la provincia, de las deficiencias que hay, las grandes deficiencias, que es una situación muy problemática en la salud y veremos cómo se hace para mejorar. ¿Se ha planteado la situación precisamente de aquí del hospital? Sí, 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 sí. Le dijimos que el resonador ha dejado de funcionar, que hace dos días no hubo cirugía por falta de material poroso, por problemas de esterilización, no hay endoscopio, y bueno, hay otros problemas muy graves que hay en la salud pública, de los recursos humanos, recursos humanos, sobre todo en el materno infantil y en el interior de la provincia, y es importante recomponer esa cadena de trabajadores. ¿También se ha planteado la situación de algunos médicos que estaban reclamando? Sí, sí, en general de todo, al plantear, por ejemplo, de la madre del niño, la falta de profesionales en la guardia, está reclamando por ellos. Acá también están saturadas las guardias de mucho trabajo, hablamos con los profesionales de la guardia, y es necesario que se coordine y se vea cómo se puede ir superando esa problemática. Lo que es importante, ellos plantean que van a tratar de mejorar toda esta situación a medida que haya más profesionales, por supuesto, si en el interior falta, indudablemente el problema número uno es el sueldo que tiene, que es bajo, que nadie quiere ir por ese sueldo. ¿Va a haber una próxima reunión? Sí, sí, quedamos en un reunión más profunda, donde va a estar todo el interior también, los representantes del interior de acá de Capital para el día 29 a la mañana. Así que creo que va a ser un reunión muy positivo y avanzaremos para eso. ¡Gracias!